Ellos han ganado el Festival de Viña del Mar con una cueca muy especial, que es la Cueca Pulenta. ¿Conocen la Cueca Pulenta? También han ganado el Festival del Guaso del Mueco, la Cueca del Circo, y hoy día nos están acompañando. Tienen su propio estilo para interpretar nuestro baile nacional, y para mí es un grato honor recibir hoy día, aquí en la Feria del Disco, cumpliendo 44 años, al gran grupo Altamar. ¡Aplauso fuerte, chiquillos! ¡Eso! Hola, hola, hola. ¡Hey! ¡Póngale, compadre! ¡Arriba los pobres chilenos! ¡Eso! ¡Vamos arriba! ¡Éjale! ¡Al público respetable que risa me da! El circo está saludando, que risa me dio. El circo está saludando, que risa me dio. Anuncia el señor corales, qué risa me da Que la función está empezando, qué risa me dio Qué risa me dio Un epa que baila, cueca en la pinta Qué risa me dio Una besita y un mago viejo, qué risa me da Del sombrero de copa saca un conejo, qué risa me dio Qué risa sí, cachuchazo, son los payasos, qué risa me da ¡Vájale! ¡A la palma chilena! ¡Vamos! ¡Qué suena pues! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso es Chile! ¡Vájale! Y la cuarta del circo para el grupo Alto Bal ¡Viva el pinto! Ojo ahora ¡GIDI PIN, GIDI PIN, GIDI PIN! ¡Tenís que mangiar la estofa! ¡Tenís que mangiar la estofa! ¡Tenís que ser escurrió chiguá chiguá! ¡GIDI PIN, GIDI PIN! ¡Ponere el bailo en el chorinto! ¡Eso! ¡Viva que para arriba! Ella es la juega rava de los furentos, chihuahua, chihuahua, no te paguen la fianza por el talento, chihuahua. Ella me queda en los furentos y nadie me gana, chihuahua, chihuahua, fui cantor de los guendis estando en la cana, chihuahua, chihuahua. ¡Viva que para arriba! El director del programa que conduzco, La Pasión por la Música, para que haga entrega de las medallas a nuestros amigos del grupo Altamar. Le damos un aplauso fuerte, un aplauso fuerte y cariñoso. Eso. Más fuerte el aplauso para los artistas chilenos, como corresponde. Ellos, ¿qué año ganaron con esta Cueca Pulenta? El 99. El año pasado. ¿Se acuerdan de esta canción el año pasado en el festival de viña? Kitty Punk. ¿Se la saben, no? ¿Cuánto es? Kitty Punk. Ah, ya. Eso. Eh... Ellos... Tenemos... Ellos nos cantan el Baliz Cayampa aquí en el aniversario de la Feria del Disco. ¡Papalma! ¡Eh! ¡Lobo! ¡Eh! ¡Vamil y callampa! Gil, esto te va por loqui, por pajarraco, por andando con la granquita de lo que. Ahora por Gila y en la calle 14 va a hacer bailar la joya Lontarro. Gil, Gil, Gilón. ¡Talán, costurí, lobo! Si igual pues yo soy el rey del camarón, ¿algún problema, compadre? Lobos hoy dio porque respiráis, no vas a mí, lobo. ¿Qué te pasa, crees que te hagan ante Castilla y Aronche? Pues que roba, lobo. Loco, yo soy malo. ¡Hongale, compadre! ¡Para todos los balíes de la gampa de Chile! ¡Viva, vamos, compadre! ¡Viva, vamos, compadre! ¡Viva, vamos, compadre! ¡Adiós, vale! ¡Caramba, te mandaste un gran cóndor o balí, callamba! ¡Caramba, y vos no querías pechugar, no estáis ni allí! ¡Caramba, y vos no querías pechugar, no estáis ni allí! ¡Caramba, te andas buscándonos para ti, balí, callamba! ¡Caramba, y vos no querías pechugar, no estáis ni allí! ¡Caramba, te mandaste un gran cóndor o balí, callamba! ¡Caramba, y vos no querías pechugar, no estáis ni allí! ¡Caramba, y vos no querías pechugar, no estáis ni allí! ¡Caramba, y vos no querías pechugar, no estáis ni allí! Y dos años de un día, por tu bordilla, balita de alfán ¡Suscríbete al canal!